El expresidente ultraderechista Bolsonaro enfrenta un juicio que puede inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por ocho años y dejarlo fuera de las elecciones brasileñas en el 2026. Más de esta información con la agencia AFP. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a la posibilidad de quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años. El Tribunal Superior Electoral discute desde el jueves un caso abierto contra el exmandatario por sus ataques contra las urnas electrónicas. Bolsonaro dijo ante diplomáticos europeos que buscaba corregir fallas del sistema de votación para garantizar su transparencia, tres meses antes de las elecciones de octubre de 2022 en las que fue derrotado por Luis Inacio Lula da Silva. El expresidente no presentó pruebas ni respaldó sus acusaciones con ninguna auditoría al sistema electoral. Pero sus señalamientos atizaron a parte de sus simpatizantes más radicales, que el 8 de enero pasado invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Ante una posible condena de Bolsonaro, los brasileños se mostraban divididos el miércoles en torno al polémico político. No entiendo mucho de política, pero si Bolsonaro pierde sus derechos políticos sin poder ser candidato de nuevo ya es ganancia. Creo que es malo, porque para mí Bolsonaro demostró que Brasil es un país corrupto y mostró el otro lado de toda esta suciedad. Se trata de la primera de una serie de decisiones que podrían recaer sobre Bolsonaro, quien enfrenta más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Electoral. Además, es objeto de cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal, con penas susceptibles de prisión, incluyendo una por su presunto papel como autor intelectual de la azonada del 8 de enero. Consciente de que podría quedar inhabilitado, Bolsonaro ha adelantado que intentará seguir en la política de alguna manera. Puedes ampliar estas y otras informaciones entrando a nuestro portal web noticiasrnn.com y todas nuestras redes sociales como Noticias RNN.